Si fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera contar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Que va mi amor Pero solo Si fuera ladrón Si fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera contar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Esta locura que siento Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Aquí vamos